Música sobre el agua es la propuesta de Le Piano Yulac. De esta forma, con un piano sobre las aguas del puerto del Puntal en Villaviciosa, en Asturias, los espectadores pudieron disfrutar de un espectáculo que mezcla música clásica, cuentos, canciones tradicionales y composiciones propias con el agua como protagonista. Una propuesta artística que se realiza en puertos de mar, lagos o embalses y que a lo largo del verano va a recorrer toda España. Así termina.